Déjame decirte lo que no debiera Déjame sentirte una vida entera Empieza a amanecer Y hoy ya se ha hecho tarde Te pido perdón No soy ningún cobarde No sé lo que fue ni cómo pasó Si ni tú ni yo pedimos la luna Cuando crees que todo va bien De repente tú rompes mis esquemas Siento que me llevas Me tocas y me quemas Y encuentro un rincón En tu misteriosa habitación Llegas y te vas Sin decir adiós Quizá yo estaré loco por buscar tus ojos Cegado por las dudas de mi corazón Empieza una ilusión Empieza una ilusión Muere una mentira Y queda esta canción Para el resto de la vida Y no sé lo que fue ni cómo pasó Si ni tú ni yo pedimos la luna Y cuando crees que todo va bien Y de repente tú rompes mis esquemas Siento que me llevas Siento que me llevas Me tocas y me quemas Y encuentro un rincón En tu misteriosa habitación Llegas y te vas Sin decir adiós Sin decir adiós Pedimos la luna Pedimos la luna Y cuando crees que todo va bien Y de repente tú rompes mis esquemas Siento que me llevas Me tocas y me quemas Me tocas y me quemas Y encuentro un rincón En tu misteriosa habitación Llegas y te vas Sin decir adiós Y no sé lo que fue ni cómo pasó Si ni tú ni yo pedimos la luna Y cuando crees que todo va bien De repente tú rompes mis esquemas Siento que me llevas Me tocas y me quemas Y encuentro un rincón En tu misteriosa habitación Llegas y te vas Sin decir adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!